Música Cuanto deseo, porque perdure mi vida Que se repitan felices tiempos vividos El primer trago a escondidas, la primera novia en olvido Y a mi juventud declina, al compás de tiempos idos Esos momentos los viví, al fin y al cabo tristes son No volverán nunca a existir, esto me parte el corazón Porque hay sentimiento negrita, porque el tiempo pasa y no vuelve Porque hay sentimiento negrita, porque el tiempo pasa y no vuelve Música No volverán los tiempos de la cometa Cuando yo niño, risas pedí a San Lorenzo Mariposa en la marena, revolotear son recuerdos Y el profesor que me pega, por llegar tarde al colegio Esos momentos los viví, al fin y al cabo tristes son No volverán nunca a existir, esto me parte el corazón Porque hay sentimiento negrita, porque el tiempo pasa y no vuelve Porque hay sentimiento negrita, porque el tiempo pasa y no vuelve Música Gracias por ver el video.